En la vida todo es posible A mí me gusta ganar Tú puedes, tienes esa oportunidad, hazlo ¿Por qué no? Así eres y así será siempre Y no te haces a un lado hasta que estás listo para moviarte No importa cómo te vean las otras personas Solo importa cómo lo ves tú Y cómo lo ves tú Has tropezado otras veces y eso jamás te detuvo Por favor, sacúdete el polvo Todo se trata de concentración Concéntrate o no lo logres Yo soy cremita ¡Suscríbete al canal! Todo se trata de concentración Concéntrate o no lo lograrás Yo soy cremita Yo mentí con cada célula de mi ser Y luego te dotipas Yo mentí con cada célula de mi ser Yo mentí con cada célula de mis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!